Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchan? Hola, buenas noches, María Elena. Buenas noches, César Alvarenga. Buenas noches, María José Ramos. Buenas noches. Sí, se escucha. Ok, excelente. Bueno, para todos igual tengan muy buenas noches en lo que se van incorporando los compañeros. Espero que estén bien de salud y también espero que estén en casa. Algunos compañeros no habían comentado en el grupo, pues que estaban de camino a casa. Pero bueno, en esta sesión, pues vamos a continuar con las buenas prácticas, con los conceptos, con los fundamentos para ser especialistas en marketing digital. Sí. ¿Por qué es importante estudiar marketing digital en estos tiempos? Porque hay oportunidades para hacer dinero. Hay oportunidades para mejorar la calidad de vida en nuestra comunidad, tanto física, nuestra comunidad digital, en nuestras empresas, en nuestros trabajos, proyectos, emprendimientos u organizaciones. Bueno, esto que estamos igual abordando es siempre con el propósito de que ustedes tengan algunos procesos, sí, algunas experiencias, algunas buenas prácticas estructuradas de datos, sí. En tiempos de la transformación digital, ahora pues el mundo está viviendo una transformación digital sin precedentes. En la cuarta revolución ya tenemos la quinta revolución y el marketing se vuelve cada vez más, más complejo, más evolucionado. Tiene más elementos, más elementos, más elementos, más elementos, más variables, factores que tenemos que comprender, sí. Uno de esos factores, ¿verdad? Es lo de la pauta publicitaria, sí. En esta semana nos vamos a enfocar o vamos a querer darle bastante énfasis a la pauta publicitaria, sí. ¿Por qué la pauta publicitaria tiene un rol súper importante? Sencillo, porque hay quienes pues ya han hecho el trabajo por nosotros, sí. Hay empresas como Google, hay empresas como Facebook, como Azure, empresas como Amazon que ayudan a gestionar tanto nuestros emprendimientos, nuestros activos digitales, pero también está la parte de la publicidad, sí. La publicidad ahora, ¿verdad? Así como hemos estudiado en la universidad, tenemos diferentes estilos como la ATL, como la BTL. Ahora, por ejemplo, si ustedes miran en las redes sociales, miran en los programas de televisión, ahora un influencer tiene más capacidad de llegar a públicos más segmentados. Entonces, hay nuevas carreras, incluso ahora, por ejemplo, una persona estaba viendo por ahí que puede ganar dos mil dólares solo por, o sea, por brindarte un servicio de activación de marca, sí. Entonces, eso marca un hito, marca un cambio sin precedente en la forma de hacer publicidad, sí. Y ustedes tienen que saber cómo piensan ellos o cómo piensan estas personas que están dominando el espectro digital, que están dominando la parte de la comunicación digital. Y ahora, pues, los periodistas ahora se están volviendo periodistas digitales. Casi todos están teniendo sus canales de YouTube, sus canales de información, pero como yo siempre les digo, como profesor de marketing, siempre miren qué valor le aporta esa persona, ¿sí? No sigan ciegamente a un concepto, sino que en nuestra carrera nosotros tenemos que tener pensamiento crítico, tenemos que tener discernimiento digital de la información, solo porque alguien dice esto no quiere decir que ya lo demos por aceptado y ya demos por hecho ese supuesto o esa teoría, esa hipótesis que nos está planteando. Siempre tenemos que pasar por el filtro de nuestra conciencia y nosotros tenemos que ser independientes, sí, porque en marketing, como les digo, a veces, pues, muchas empresas, marcas, puede que se equivoquen en sus estrategias publicitarias. Pero si nosotros consumimos contenido, consumimos la parte digital, siempre mírenlo con discernimiento para evitar, pues, o sea, cualquier mala comprensión o una comprensión diferente en la comunicación, ¿sí? En la semana pasada, ¿sí? En la semana pasada, ¿verdad? Estuvimos hablando algunos aspectos, algunos elementos súper importantes para hacer lo que es dinero, ¿verdad? Y para hacer marketing digital, ¿sí? Entonces, compañera Andrea Campos, buenas noches. Nos escucha. ¿Qué estuvimos abordando la semana pasada? Si nos puede comentar, por favor. ¿Qué estuvimos abordando la semana pasada? Hola, compañera Andrea, ¿se encuentra por ahí? Creo que el link está fallando por ahí. Compañera Idalia Esmeralda nos escucha. Muy buenas noches. ¿Se encuentra por ahí? Ok. Creo que no tienen por ahí quizás internet. O le está fallando el micrófono. Compañera Mariela Hernández, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué estuvimos abordando la semana pasada? Si nos puede compartir su argumento. Buenas noches, licenciado. Fíjese que yo no estuve jueves y viernes. Ah, ok. Y al final olvidé repasarlo de las clases, pero igual, ¿verdad? Lo tengo que hacer para lograr terminar las tareas en la plataforma. Ok. Yo lo que recuerdo es que estuvimos haciendo como una serie de pasos, era un proceso para hacer publicidad. Creo que usted estuvo poniendo unos ejemplos. De ahí ya no me acuerdo. Ok. Tengo que repasar las clases, que como he estado un poquito mal de salud. Ah, vaya. Entonces ya se me ha hecho bastante difícil, pero espero ponerme al día en esta semana. Sí. Bueno, igual, haciendo un recordatorio, la semana pasada, ¿verdad? Hemos estado viendo lo que es la oferta de valor, ¿sí? Que una oferta de valor tenemos primero que tener equilibrio a nivel organizativo, corporativo o de proyectos. Y tenemos que ser, la oferta de valor tiene que ser interna y externa, ¿sí? Hablábamos un poco del poder de la información, más que todo tomar decisiones basadas en datos, en la economía del dato. Así como decía la ministra de Economía, también hablábamos de cómo delimitar la cuota de mercado, que era el TAN, el SAN y el SON, ¿verdad? Esa es como una buena práctica para saber dónde estamos como ubicados, a dónde queremos llegar y qué es lo que queremos abordar. Las grandes empresas tecnológicas, digitales, se conforman o se analizan con esas buenas prácticas, ¿sí? También hablábamos de otro término súper importante, de cómo hacer nuestros procesos rentables, cómo hacer que todo lo que hagamos, ¿verdad? Tenga un propósito, una sostenibilidad, una rentabilidad, un ROI o retorno de inversión. Y colocábamos el ejemplo de la fórmula matemática, ¿sí? Que para los contadores, algunos la conocían como un ratio, otros compañeros financieros la podían conocer como un indicador. Y nosotros que trabajamos con analítica empresarial, le llamamos una fórmula matemática predictiva. Y eso que nos hace, nos hace un análisis de correlación de las variables de costos y gastos y la parte de ganancias netas, ¿sí? Con eso nosotros garantizamos que nuestro negocio, nuestro emprendimiento sea estratégico. Sepamos cuánto queremos, vamos a ganar o cuánto estamos ganando, podemos medir datos históricos, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante hacer eso? Porque emprendimiento digital, ¿verdad? Que aplica todas estas buenas prácticas, conceptos, ellos saben, van a mantenerse, o sea, con sus costos y gastos, ¿verdad? Al margen y van a poder ganar dinero y claro, vamos a tener un poco de espacio para maniobrar haciendo inversiones tanto estratégicas, inversiones que tengan por causa y efecto alguna, algún impacto positivo en nuestro emprendimiento, proyecto o también en nuestro trabajo, ¿sí? Algunos de ustedes, pues, trabajan en la empresa privada, tal vez otros compañeros trabajan en la parte pública y esto, como les digo, nos ayuda a ordenar, ¿sí? Algo que decían, ¿verdad?, los escritores, los administradores de empresas decían, para cambiar una cultura organizacional puede tardar entre un año, dos años, tres años, dependiendo, ¿sí? Muchas personas dicen, mire, es que yo lo hago con esta fórmula, fíjese que yo lo aprendí diferente, fíjese que eso no, o sea, no, 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 no lo quiero aplicar yo, porque yo estoy acostumbrado con este método. Y yo les digo, es válido siempre y cuando yo les digo, yo lo que hago es disminuir un proceso en tres pasos, en cuatro pasos, ya que tengo la oportunidad de capacitar empresas de base tecnológica, empresas que se proyectan a obtener desde cinco clientes, veinticinco, cien, mil y así sucesivamente. Entonces, tengo esa visión, tengo esa, o sea, como ese plus de darles a ustedes cómo se maneja una empresa digital pequeña, pero con un propósito que ustedes puedan escalar, puedan evolucionar, ¿sí? Si bien es cierto, en El Salvador hay oportunidades en la parte de transformación digital, pero esas oportunidades se vuelven hasta cierto punto limitadas. ¿Por qué limitadas? Porque no tienen el conocimiento para sobresalir, no tienen un camino o un roadmap o un mapa de ruta para aprovechar ese caudal. Por ejemplo, hace poco estaba viendo que han lanzado diferentes ecosistemas de empresas tecnológicas o emprendimientos tecnológicos, pero esos emprendimientos tecnológicos apoyan otras, apoyan fondos de inversión, los VC, y apoyan, ¿verdad? Pero solo aquellas empresas, aquellos negocios que tengan estructurada esta variable, ¿sí? Como les digo, no me crean a mí, créanle a la ciencia, a la ingeniería, al método, a la técnica, y ahí nos va a poder dar excelentes resultados, ¿ok? Bueno, cambiando de tema, me confirman si visualizan mi pantalla, por favor. Sí, sesión 13. Bueno, como les reiteraba, en esta ocasión, pues, vamos a iniciar una nueva semana con todos los mejores propósitos, con la mejor estrategia, con la mejor forma de comprender. Esta semana, pues, igual, como les digo, vamos a ver un poco de cómo se maneja la parte publicitaria, ¿sí? Muchos compañeros me dicen a mí, o estudiantes de las universidades, profe Juan Antares, ¿qué es el miedo en marketing? Yo les digo, sencillo, el miedo es la falta de experiencia, la falta de conocimientos, la falta de empoderamiento interior. ¿Cómo va a superar el miedo usted? Practicando, ¿sí? Si usted quiere, o sea, por ejemplo, quitarse el miedo en manejar un carro, tiene que lanzarse, ¿sí? A practicar, ¿sí? La práctica nos ayuda a vencer nuestras limitaciones mentales, a nuestras programaciones en el consciente, en el subconsciente, en las mentes que operan dentro de nuestro procesamiento interno, ¿sí? Entonces, esta semana, nosotros vamos a abordar algunos conceptos, buenas prácticas, elementos que nos ayudan a mejorar el discernimiento de la información, ¿sí? Entonces, el objetivo, como acá dice, ¿verdad? Comprender, conocer, practicar estrategias del Inbound Marketing, Facebook ADS y el uso de la herramienta de Facebook Business, ¿sí? Entonces, Facebook Business, en este caso, va a jugar un papel importante, ¿sí? Quien domina esta herramienta o quien sepa cómo se gestiona, va a tener una ventaja diferencial a comparación de esas empresas que no dominan esta herramienta, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante que ustedes, como les digo, analicen, ustedes tengan conciencia que esto existe, ¿sí? Por ejemplo, ahora, una campaña publicitaria, usted la puede correr con 20 dólares, incluso con 5, pero los resultados pueden ser bastante limitados, ¿sí? Entonces, como les menciono, ahora las empresas están corriendo anuncios publicitarios, ¿sí? Con Facebook ADS y con la plataforma de Facebook Business. Vamos a ver por acá cómo ingresamos a Facebook Business. Vamos a comenzar con la casuística Facebook Business, ¿sí? Entonces, Facebook Business, pues acá, ¿sí? Si yo doy acá un clic, me va a redireccionar, pero quiero ver si entro. Permítanme. Me va a redireccionar a la plataforma, ¿sí? Ahorita les proyecto, solo quiero descongestionar un poco el internet para que me cargue. Y así mostrarles un poco de lo que vamos a ir viendo en la semana. Y como les digo, siempre, siempre, vivan su propia experiencia, que nadie se lo cuente, que nadie se lo digan. No sean los más ricos de una presentación de PowerPoint. No sean los más ricos en un Excel, ¿sí? Las personas que hacen dinero, las personas que hacen lo que es negocios digitales, están practicando, están probando, están haciendo cosas nuevas, ¿sí? Esto nos ayuda a nosotros, como les digo, al propósito de marketing, que es un proceso para mejorar la calidad de vida, como yo les decía, para mejorar, resolver problemas, resolver necesidades, resolver deseos del mercado, ¿sí? Un término sencillo, cuando alguien me dice, profe, que, o sea, marketing, ¿cómo, qué es lo que tengo que hacer en marketing? Sencillo, resolver problemas, resolver necesidades y resolver deseos del mercado. ¿Qué es el mercado? El mercado no vamos a llamar como un gran centro de comercio, yo le llamo un epicentro de comercio, donde hay oferentes, hay clientes, hay consumidores, y como les digo, depende de qué es lo que queramos nosotros alcanzar. Muchas personas me dicen, profe, negocio, o sea, dinero no hay en el país, dinero, o sea, no hay empresa, no hay gente que compre. Yo les digo, tenés una limitación y tenés un bloqueo mental, ¿sí? Lastimosamente, como no hay mucha literatura, ¿verdad?, de cómo hacer, digamos, un mercado, o analizar el mercado de una manera efectiva, a veces nos bloqueamos, a veces decimos nosotros, ah, es que como no hay dinero en El Salvador, yo, o sea, no, no, me voy, pues, o sea, o no me gusta operar, ¿sí? Ok, ahora, ok, me dicen si mira mi pantalla nuevamente. ¿Sí? Sí, profe. Ok, como les reiteraba, entonces, en esta semana, igual, este enlace, vamos a ver si lo puedo copiar por acá, y lo mando acá al chat para que lo repliquen al grupo, entonces, trate la manera, como les digo, de ingresar, ¿verdad?, ¿sí? Para ingresar, tiene que tener una cuenta de Facebook que esté activa, ¿sí? Entonces, ingresan a esa URL y le va a cargar como el Meta Business, ¿sí? El Meta Business Suite, ¿sí? Entonces, el contenido, ¿verdad?, del Inbound Marketing, o sea, lo vamos a correr en la Meta Business Suite. Ahorita solo se lo estoy adelantando a modo que ustedes vayan comprendiendo, ¿sí? Entonces, acá es como donde se tiene que quitar el miedo. Siempre les digo a los estudiantes de administración de empresas, diseño de productos de las mejores universidades del país, les digo, miren, nada mejor que quitarse el miedo practicando, ¿sí? Si usted le tiene miedo, por ejemplo, a la oscuridad, camine en la oscuridad. Si tiene miedo a subirse a un árbol, súbase, solo que planifique, ¿sí? Entonces, planificar nos ayuda a equivocarnos o a mitigar un posible error, un posible fallo y les coloco un ejemplo sencillo, ¿sí? Entonces, si yo quiero evitar un error, por ejemplo, cuando alguien me dice, profe, ¿cómo me quito el miedo? Yo le digo, hace algo, anda un día a una construcción, mira a alguien que está colgado de una gran grúa, por ejemplo, mira a alguien que está en un edificio limpiando las ventanas, ¿sí? ¿Cómo crees que esa persona se quitó el miedo? Hablando en términos de quitarse el miedo en marketing. Le digo, sencillo, la persona planificó, dijo, para subir, tengo que poner este lazo, para ir bajando tengo que ir poniendo esta otra herramienta, entonces, en dado caso, haya un temblor, haya un terremoto, tengo este lazo primario para agarrarme, luego tengo este plan B, y si falla el plan B, tengo este plan C. En el momento que ocurra un incidente, yo tengo planificado tres escenarios posibles, ¿sí? En marketing nosotros incluso planificamos escenarios, ¿sí? Casi somos como parecidos, ¿verdad?, a las películas, ¿sí? De los abogados, ¿sí? Hay una serie bien excelente que se les recomiendo, que es la ley de los audaces, ¿verdad? Ahí en Netflix, y les digo, ellos lo que hacen es ver escenarios. Hay otra serie que se llama Scorpion, se las recomiendo, súper bien. Le dicen, si hacemos esto, va a ocurrir esto. Si hacemos esto, otro, ocurre esto. Y en marketing digital es lo mismo, ¿sí? Para quitarnos el miedo, tenemos que planificar por lo menos dos escenarios, ¿sí? Por ejemplo, yo digo, si esta campaña falla, tengo, voy a cambiar segmentación. Si la estrategia de segmentación falla, voy a cambiar el epicentro o el lugar donde va a ocurrir la pauta. Y si todavía eso falla, yo digo, voy a cambiar el diseño del póster, voy a cambiar el diseño del producto, voy a cambiar el tipo de público, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante esto? Como les digo, es estrategia, ¿sí? Si usted no está cinco pasos adelante, cuatro, adelante de la competencia o adelante de las empresas colaborativas del entorno, así como le llamamos en la web tres, entonces nosotros no vamos a poder ganar dinero. O sea, no vamos a poder ganar esa parte del pastel, ¿sí? Si bien es cierto, nosotros tenemos que conocer nuestro ecosistema, pero también tenemos que reconocer cuáles son los sistemas comerciales que rigen ese epicentro de comercio digital o ese epicentro de comercio local, ¿sí? Volviendo acá, aquí ya me cargó, ¿verdad? Entonces, si ustedes visualizan, Facebook ya hizo o validó muchas cosas por nosotros, ¿sí? Yo les digo siempre a los estudiantes de las universidades, no inventemos la rueda. Hagamos que la rueda se mire mejor. Pero en términos prácticos, ¿qué significa cada cajita que están viendo? En estadística, esto significa que Facebook, a través de su algoritmo con inteligencia artificial, con inteligencia artificial, machine learning, a través de su tecnología, a través de GraphQL, a través de muchas herramientas, se dio cuenta qué es lo que funcionaba y qué es lo que no funcionaba cuando se ponía pauta pulsitaria, ¿sí? Entonces, ellos hicieron un modelo de estadística. Cada cajita de esta es como un juego, el juego de Mario, ¿verdad? En el juego de Mario es que yo entro por un lugar y salgo a otro, pero tenemos un escenario controlado, un escenario de variables, ¿sí? Entonces, cada cajita de esta representa una segmentación distinta, representa una categoría o elementos para obtener resultados. Por ejemplo, la que más me gusta a mí es la de recibir mensajes, ¿sí? Porque rápido puede decir, va por ejemplo, la gente dice, mire dónde están ubicados, cree que el producto, ¿a qué hora va a comenzar el evento? El producto me lo puede enviar a domicilio. Entonces, nosotros tenemos que conectarnos a ese canal de adquisición de clientes, a cuál canal me conviene más, ¿sí? No es lo mismo. Por ejemplo, muchas personas dicen, ah, es que mi propósito es que me den like, ¿sí? Entonces, yo les digo, no es que te den like, sino que hay un concepto que se llama un CTA, ¿sí? ¿Qué es un CTA? El CTA es el call to action, ¿sí? El llamado a la acción. Entonces, el propósito, recuerden que marketing no es un gasto, es una inversión. Una inversión es aquello que nosotros vamos a recuperar, un rédito, una rentabilidad, una utilidad, una ganancia para nuestro negocio o para nuestro emprendimiento a nivel personal, ¿sí? Entonces, un CTA, por ejemplo, yo digo, voy a vender un producto, por ejemplo, frijoles, ¿sí? Entonces, yo digo, ven, compra los frijoles dos libras por dos cincuenta de dólar y llévate gratis una botella de aceite. Llámanos al número hasta agotar existencias en este próximo diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, ¿sí? Entonces, el CTA es esa palabra que nos hace al cliente tomar decisión, ¿sí? Entonces, en algún momento dicen, las últimas diez camisas, dicen, los últimos zapatos, las últimas promociones, hasta, o sea, promociones hasta tal fecha. Entonces, el CTA nos ayuda a tomar acción, a tomar decisiones, ¿sí? Muchas empresas hacen publicidad, pero no tienen un CTA, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Aquí vamos a poner, copy con un CTA. Vamos a ver si aparece algún anuncio. Entonces, como les digo, ahorita todavía no hemos entrado al tema en sí, pero les estoy haciendo una breve introducción, ¿sí? Vamos a ver, anuncio publicitario, vamos a ver. Anuncio publicitario. Si les sale por acá, ¿verdad? ¿Sí? Con un CTA, ¿sí? Vamos a ver, dice... Accede gratis. Vale. Les voy a poner este ejemplo, ¿sí? Dice acá, treinta y dos ejemplos, o treinta y dos anuncios publicitarios que han tenido éxito, ¿sí? Entonces, acá dice, tres más uno, o sea, clase gratis, dice, accede gratis tres a cuatro clases del Masterpiece, doce horas de formación, quiero ver la clase. Entonces, en este caso práctico, quiero ver la clase, es que usted dé un clic en ese enlace, en esa URL, en ese request, así como le decimos en programación, para que le cargue un link, o una ventana modal. Entonces, eso hace que la inversión, entonces, su ROI, o su retorno a la inversión, es que las personas llenen un formulario de Google, que las personas dejen su correo electrónico, que las personas llenen esos datos, ¿sí? Entonces, con esto, lo que hacemos nosotros, es tener una organización mejor de nuestro marketing, ¿sí? Entonces, todas estas categorías, como les menciono, tienen que tener un CTA, tienen que tener un retorno de la inversión, mi retorno de la inversión pueden ser correos electrónicos, datos de, números de WhatsApp, de teléfono, para darle seguimiento, pueden ser currículum, por ejemplo, mi CTA pueden ser URLs, puede ser de varias formas, pero a ustedes, lo que les interesa cuando están haciendo marketing digital, es tener base de datos de prospectos, o los famosos leads, o leads, así se escucha, lead, es como un potencial cliente, ¿sí? A ver, lead en marketing, ¿sí? Entonces, estas personas son las que van a consumir, las que van a tener la capacidad, el poder adquisitivo de comprar su producto o servicio, ¿sí? Bueno, entonces, como les digo, yo les hago la invitación cordial que ingresen, ¿sí? Que miren cada cajita, qué es lo que lleva, ¿sí? Como les digo, lo único que tienen que tener es una cuenta de Facebook que esté activa, si no la tienen activa, o, por ejemplo, o si es algo nuevo, es muy probable que no cargue, ¿sí? Recuerden que el algoritmo los puede banear, ¿sí? Si su cuenta, por ejemplo, ha incumplido alguna norma en la comunidad, si su cuenta, por ejemplo, es muy nueva, muy probable que no le va a cargar este menú, ¿sí? Entonces, durante la semana vamos a estar haciendo simulaciones en este, en este escenario para que ustedes tomen en cuenta eso, ¿sí? Pero, como ya les digo, tenemos que estructurar, tenemos que comprender, tenemos que ver los famosos procesos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos procesos, nuestra mente entiende mejor las cosas, ¿sí? Bueno, por acá visualizan, ¿verdad? El Inbound Marketing, ¿sí? Vamos a poner en Google, ¿verdad? ¿Quién inventó el Inbound Marketing, ¿sí? Porque es importante conocer el pasado para entender nuestro presente y nuestro futuro. Así como decían los grandes filósofos griegos, grandes maestros que de conocimiento, incluso el conocimiento comercial que tenemos ahora hoy en día, se lo debemos a los griegos y también a muchos filósofos de varios países, ¿verdad? Como asiáticos, ¿sí? Entonces, ellos son los dos grandes filosofías en el conocimiento comercial, en el conocimiento financiero que fundaron la base en la antigüedad, ¿sí? Entonces, dice que el Inbound, dice que nació en el 2005, ¿verdad? en el 2005 con Brian y Darmesh Shab, fundador de Hotspot. Entonces, Hotspot es una startup, ¿sí? Son de las empresas que yo me especializo en crear, en asesorar, en crear consejos de maestros para que eso sea rentable, para que tengan clientes, ¿sí? Entonces, imagínense, Inbound es parte de una metodología ágil hasta cierto punto, es parte de una empresa que cambia, ¿sí? Yo siempre se los dije al principio del curso, hay dos tipos de empresas, proyectos u organizaciones, las que son ballenas que les cuesta moverse en el océano del mercado y las que son delfines, un delfín se mueve rápido, ¿sí? y pasa rápido sobre el océano y puede ver, ir a la profundidad, a la superficie, así como la mente, ¿verdad? Que tiene tres niveles, así como dicen muchos psicólogos, entonces nosotros tenemos que navegar rápido, ¿sí? Entonces, por eso les hago la referencia que Inbound es una metodología que puede cambiar, puede complementarse, puede evolucionar, no lo tomen como un dogma comercial, como algo tan cerrado que solo esto existe, no. Hay más metodologías, hay más formas, hay más caminos de llegar al mismo resultado, ¿sí? Entonces, sabemos o dice acá que Inbound es una estrategia para atraer clientes potenciales de una manera no intrusiva, ofreciendo contenido de valor que les ayude a resolver problemas y necesidades, ¿sí? Entonces, Inbound Marketing, vamos a ver por acá y vamos a colocar estrategia de Inbound, ¿sí? Entonces, acá, recuerden, ustedes van a encontrar en internet diferentes procesos, ¿sí? Entonces, dentro de los procesos más comunes dice que es un proceso de cuatro pasos, ¿sí? Entonces, esos cuatro pasos se basan o están estructurados en atraer, número uno, ¿sí? Atraer, ¿sí? Entonces, yo siempre les digo, ¿cómo van a captar la atención de una persona en los primeros tres segundos, dos segundos, cuatro segundos, ¿sí? Entonces, recuerden que las personas se distraen rápidamente y tenemos nosotros en una psicología, tenemos memoria de corto plazo y memoria de largo plazo, ¿sí? Entonces, había un marquetero, ¿verdad? Un publicista que decía, el marketing ha muerto desde y para comprobártelo, decime una publicidad que recordé, ¿vea? Una publicidad que hayas visto ahora y que recordé y yo, en serio, no recuerdo ninguna, pero hay algunas que son memorables. Entonces, yo dije, ah, wow, increíble, o sea, el marketing que estaba aplicando para hacer ese video, dije yo, wow, increíble, ¿sí? Entonces, ahora la nueva moneda digital no es blockchain, digo, metafóricamente hablando, no son las redes sociales, es cómo captamos la atención de las personas. Primero, para vender, para hacer marketing, captamos la atención de las personas, ¿sí? Captamos la atención de las personas con colores, con percepciones, a través de los cinco sentidos, a través de lo que miro, pienso, toco, escucho, lo que me dicen, lo que me cuentan, ¿sí? Entonces, eso, atraer atención, ¿sí? Entonces, en términos prácticos, por ejemplo, en una pupusería, digo yo, ¿cómo llamo la atención de los carros que pasan, por ejemplo, por la, por la 75 Avenida Norte, en la Colón Escalón? ¿Cómo captan la atención? Visto, o sea, me visto de traje azul por la independencia, me visto de traje rosado, de verdad, por la película de Barbie, para llamar la atención, ¿puede funcionar? Sí, puede ser una atenta captación de conocimiento, o relatividad, ¿verdad? ¿Sí? Así como decía Alvarense, pero, el primer paso es, ¿cómo captan la atención? A través de un megáfono, a través de una publicidad en la calle, a través de un brochure, a través de un póster, a través de un video con un gatito al principio de los tres segundos del video, etcétera. Puede ser X, Y, etcétera. Ahora, en convertir, el convertir se refiere como yo convierto a alguien que me diga, Juan, ¿a cómo tienes las pupusas? Ah, tengo pupusas de frijol con queso, pupusas de ayote, tengo pupusas de chicharrón, y, para convertirlo, recuerden que la comunicación es magia para hacer dinero, es, es persuasión, sí, pero, yo le llamo la dialéctica, la retórica, el arte de comunicarse, de expresar ideas sencillas, pero de una manera bonita, sin ser invasivo y complejo. Entonces, la comunicación me dice, si estoy haciendo inbound en una pupusería, ¿cómo convierto o cómo convierto a ese cliente que me dijo, Juan, ¿a cómo tienes las pupusas? Ah, mire, le tengo esta pupusa, le tengo de frijol con queso, chicharrón, de ayote, usted me dice, ¿las quiere para comer aquí o para llevar? Entonces, cuando yo agrego esas palabras, esas palabras van a causar, así como decía Newton, el físico, astrónomo, decía Newton, causa y efecto, ¿sí? Entonces, yo ya le dije a la persona, ¿quiere comerlas acá? Entonces, o las quiere para llevar. Entonces, yo lo estoy convirtiendo en un cliente cuando la persona llegó en el carro o llegó en la bicicleta o va en el trabajo. Entonces, la persona despertó interés a través de lo que vio, a través de sus cinco sentidos, ¿sí? Entonces, ya para, o sea, cuando esa persona solo preguntó, se convirtió en un potencial leads o un potencial prospecto, ¿sí? Entonces, el leads es el prospecto ¿sí? La persona, una persona que no nos ha comprado, pero nos puede comprar, ¿sí? Entonces, acá, como les menciono, ya lo convertimos. Entonces, la persona me dice, sí, yo las quiero para llevar, me da dos dólares y ahora, como les digo, para cerrar la venta, yo tengo que aplicar la retórica de los griegos o la dialéctica para hacer preguntas inteligentes, no preguntas absurdas, ¿verdad? O preguntas que no van al caso. Entonces, yo le digo, ¿me va a pagar con billete o me va a pagar con, o sea, o con monedita? Entonces, yo ya lo, estoy cerrando la venta. Va, y entonces, si gusta, le voy a cobrar porque, para reservarle y que, o sea, ahorita, para sacarle rápido a los pupus. Entonces, a través de la comunicación, yo estoy cerrando la venta rápido, ¿sí? Entonces, en una tienda podría ser diferente. Por ejemplo, yo le digo, ¿quiere, nos va a pagar, o sea, con tarjeta de crédito o efectivo? O le puede decir, ¿quiere, quiere, por ejemplo, quiere algo adicional o ya le hago la cuenta en un comedor, por ejemplo, como Metro Galería, ahí por Metro Centro, aquí es un gran epicentro de comercio ahora, ¿sí? Y le hago publicidad para que vaya, ¿sí? Entonces, luego, el deleite o deleitar, yo le llamo la cerecita del pastel, ¿sí? ¿Cómo yo voy a deleitar a esa persona para que vuelva a llegar? Recuerden que marketing no es hacer cosas, no es engañar, no es hacer cosas que vayan en contra de las buenas costumbres, la virtud y la ética, sino que es ayudarle a nuestro cliente, ¿sí? Entonces, yo digo, las personas que comen pupusas a las cinco de la mañana, hasta las nueve de la mañana, digo yo, las personas les gusta el chile, las personas le gusta el curtido. Entonces, para cerrar, yo, la venta, yo le digo al señor del carro, recuerden que tenemos al señor del carro, le digo, mire, si gusta, aquí le van dos bolsitas de chile y le va una bolsita extra de salsa y le va el curtidito para que usted lo disfrute. entonces, si el producto cumple con mi oferta de valor, con mi, lo que yo estoy ofreciendo al mercado, el mercado me va a responder y eso se llama casi reciprocidad, ¿sí? Entonces, yo digo, yo voy a regresar y voy a multiplicar, incluso voy a recomendar y les pongo un caso, ahí en El Sabor del Mundo, yo un día estaba haciendo un proyecto de educación y en la mañanita a las cinco de la mañana abajo de la pasarela incluso, hoy ya no está la señora porque la quitaron, lastimosamente, ha limpiado ahí la calle, pero ahí vi a una señora que llegaba a las cinco de la mañana y hacía pupusa, ¿sí? Entonces, la señora me dijo, mire, aquí le pongo la salsa, aquí le pongo el chilito, aquí le pongo el curtido, entonces, ella me estaba deleitando con su, con su, o sea, con su arte de cocinar, con su arte de preparar las cosas y le digo, la señora hacía algo súper exquisito y así, yo le referí de las personas con las que trabajaba, mínimo como cuatro personas le referí, porque era una oferta de valor única, ¿sí? Yo le digo, me convenció, entonces, yo desde esa vez, yo casi no, no suelo comprar mucho en la calle de la comida, pero, cuando iba a la carrera, pues, o sea, me tocaba, ¿sí? Entonces, la señora todos los días casi, yo le compraba, ¿sí? Y me volví embajador de su marca de pupusas, ¿sí? Aunque las pupusas eran pequeñas, pero llenaban, ¿sí? Con un dólar o dos dólares llenaban, ¿sí? Entonces, yo me volví embajador de la pupusería móvil que montaba la señora y le digo, ¿la persona ocupó Inbound Marketing? Pueda que ni sepa que existe esto, ¿sí? Pero, recuerden, hay muchas personas que llegan a las mismas conclusiones, hacen marketing sin darse cuenta de estos pasos, casi que lo hacemos como seres humanos intuitivamente, ¿sí? No necesitamos a veces como, como estructurar pasos, pero la intuición nos ordena. Entonces, esa persona, yo me recuerdo que a veces llegaba a las cinco y media porque a veces llegaba a las cinco de la mañana a las cinco y quince era mi indicador y a veces llegaba tipo seis, ¿verdad? Cuando me dormía. Entonces, a las seis de la mañana esa persona tenía una fila como de cinco personas esperando y decía, ¿por qué la gente le gusta y no compra? Y había un montón de lugares para comprar pupusas y solo ahí le gustaba ir a comprar a las personas. Yo dije, ah, esta persona sabe, está manejando, algo está haciendo bien en la calidad de su producto, está manejando muy bien las relaciones públicas y no crean que era una señora estudiada, sino que era una señora humilde, ¿sí? De esas señoras que son emprendedoras, son admirables de esas mujeres, ¿verdad? Que eso tiene la economía, que son más del 56%, según las estadísticas del BCR. Entonces, eso hace la diferencia, ¿sí? Cómo agregamos valor, ¿sí? Entonces, estos pasos, como les digo, no me crean a mí, ¿sí? Lean los argumentos, créanle a la ciencia, créanle al método, a la técnica, a los estudios científicos que han hecho universidades como Harvard, como MIT. Esto está validado, o sea, y cuando alguien me dice, no, profe, usted dice que hagamos dinero y no tengo dinero para invertir, ¿sí? Yo les digo, tu mejor activo es tu mente, es tu conocimiento, es tu tiempo, ¿sí? A veces, como les digo, tenemos muchos bloqueos, ¿sí? Y como les digo, acá, vamos viendo otro punto, y acá, ¿sí? Acá tenemos, dice, Inbound Marketing ADS, ¿sí? Entonces, primero, esta es como una estructura, ¿sí? ¿Qué tengo que saber yo? ¿A quién le voy a vender? No le puedo vender a todo el mundo. Un error que cometen negocios, empresas, proyectos públicos, privados, de todo tipo, no solo en muchos países de Latinoamérica, es que no saben a quién le van a apostar, ¿sí? Recuerden que los recursos son limitados, la producción es limitada, la naturaleza es ilimitada, pero nosotros tenemos que focalizar a dónde queremos apostar nuestro presupuesto, por ejemplo, si alguien me dice, mira, fíjate que mi negocio va para, para trabajadores del mercado, central, mi negocio va para trabajadores públicos que entran en la mañanita a trabajar, entonces, yo ya identifiqué, ya delimité, ya hice mi segmentación, súper estratégica, ¿sí? entonces, el contenido de valor, hay herramientas como Canva, ¿verdad? ¿sí? Entonces, vamos a ver, diseñar póster con Canvas, entonces, la propuesta de valor o, o, o el contenido de valor, lo tenemos que diseñar, ¿verdad? Hay programas gratuitos para esto, incluso ahora con inteligencia artificial puedes crear póster, ¿sí? Entonces, yo les recomiendo que, que le dé una ojeadita, ¿sí? A Canva, ¿sí? Y Canva, vamos a ver, aquí también, Canva.com, ¿sí? Gratis y lo puede hacer hasta cierto punto, ¿verdad? Pero recuerden que hay otros programas para diseñar gratuitamente, ¿sí? El anuncio que atraiga la atención, ¿sí? Un anuncio publicitario, como les digo, tiene que llevar, o sea, dependiendo del publicista, sí va a ser la redacción, por ejemplo, yo le puedo decir, ¿verdad? Tienes calor, estás cansado y tienes solo un dólar a, al mediodía, ven y visítenos en Panes El Chori en El Salvador del Mundo, panes en promoción desde unos cincuenta dólares y paquetes para amigos, ¿verdad? Llámanos y reserva tus panes deliciosos, El Chori, ¿sí? Entonces, esa estructura va a depender de la naturaleza, ¿sí? Pero por lo general, un anuncio publicitario lleva una introducción, ¿sí? lleva una introducción, lleva ahí quiénes somos, ¿verdad? El quién soy o el quiénes somos, lleva también lo que es la oferta de valor, lleva lo que es la oferta de valor, qué es lo que hace diferente a los demás, lleva a veces también lo de los precios, ¿verdad? Aunque algunos los ocultan, pero yo recomiendo que no, no los oculten, que ahora los van a comparar con un montón de empresas, o sea, de nada sirve, esa estrategia ya no sirve, eso es del pasado, ¿verdad? ¿sí? Luego, lleva el CTA o el call to action, ¿verdad? El CTA, vamos a ver, CTA, el CTA es cómo se va a contactar con nosotros, pero algo así es la estructura, ¿sí? Recuerden que depende del escenario, depende de tu público, pero por lo general se mantiene casi esta fórmula, ¿sí? De un anuncio publicitario. Entonces, ustedes, como les digo, no le tengan miedo, ¿sí? Tienen la herramienta de chat GPT de la web 3 para hacer anuncios en 5 segundos, 8 segundos, 11 segundos. Una persona me decía, Juan, usted, usted sí, sí, sí hace, o sea, ¿por qué piensa así? Yo digo, en 30 segundos te hago un plan de negocio con un PROM, imagínense, que cambio el paradigma, o sea, un PROM es una redacción de variables estadísticas y con analítica empresarial y yo, por ejemplo, le digo, vaya, aquí está el modelo de negocio. Ya no necesitas pagar una gran infraestructura de un consultor que te va a dar buenos argumentos, pero te puede limitar. Ahora, los mejores negocios, las mejores empresas, tienen una herramienta como un GPT que usted tiene que ponerse al mismo nivel o sacar todo el potencial de eso, ¿sí? Entonces, no sé si tienen preguntas hasta acá al momento. Compañeros, estudiantes, Alma, Andrea, Blanca, Carlos, César, Concepción, Delmi, Gloria, Idalia, Lea, Berenice, no, no hay preguntas. Ok. Hola, disculpe. Adelante. Dije que estaba intentando, bueno, ya me metí a Facebook Business, pero estaba intentando crear la página y no me dice que me da error. Ok. ¿Y está desde el computador o desde el celular? Desde la compu. Es mejor trabajar desde el celular. No, es que por lo menos, vaya, para que no se le trabe y no le dé error, si tiene conectado a Wi-Fi, trata de conectarse con un cable, primer punto, porque consume bastante internet la señal. Ok. Entonces, si está con el Wi-Fi, se le va a cortar, ¿verdad? Porque, o sea, la cantidad de datos, o sea, a veces varía, ¿verdad? Pero, el error, ¿qué tipo de error le da? ¿Un 404, un 505? Fíjese que no me da datos de error, solo me dice que intente de nuevo. Entonces, ahorita le da ese error porque está consumiendo el ancho de banda de la llamada telefónica o de la sesión de Zoom, ¿sí? Entonces, la recomendación es que después que termine la clase, o sea, es muy probable que le cargue. Es como acá, por ejemplo, yo tengo modificado para que no se trabe, pero tengo una modificación de todas las URLs, ¿verdad? Que estoy usando. Ajá. Pero, le tiene que funcionar, vea, su cuenta de Facebook, ¿cuánto tiempo tiene haberla creado, compañero, con la cual está ingresando? Desde que inició Facebook. ¿En qué año fue? ¿2000? Desde como el, bueno, yo la tengo desde como el 2010, creo, 2011. Ah, ok. Vaya, entonces sí, le tiene que cargar y nunca, nunca le ha notificado alguna, algún problema con la, con la cuenta de las normas de comunidad o algún contenido y todo eso, ¿no? No, no, nada. Lo único que sí he hecho a través del tiempo es cambiarle el número de teléfono nada más. Ok, bueno, entonces le tiene que cargar, sí, sí, o sea, yo ahorita estaba delimitando como la casuística y le tienen que cargar la cuenta, pero intenté después de la clase, ahí en el grupo nos comenta si, si le salió, y nos manda una captura, oiga. Ok, profe. no sé si tiene otra pregunta adicional para resolver. Bueno, yo sí tengo varias, de hecho. Va, dele, la otra que le quería consultar, la vez pasada nos dijo que tenía una tarjeta de crédito, pero no sé si se puede indexar a esta página una tarjeta de débito, como tenerla especial solo para las cuentas de campañas. Sí, de las dos formas, o sea, puede ser una de crédito o una de débito, ¿sí? Siempre y cuando, por ejemplo, si usted va a hacer publicidad para El Salvador, tiene que ser una tarjeta emitida en El Salvador. Por ejemplo, yo he tenido casos puntuales con algunos clientes que están ocupando una tarjeta de otro país, de Estados Unidos, que fue emitida en Estados Unidos, pero están usándola para hacer publicidad en El Salvador. Entonces, recuerden que el algoritmo le va a bloquear cosas o políticas por la parte del KYC, que es la parte de identificación de usuario, por las normativas, leyes, o sea, regionales, etcétera. Entonces, lo puede hacer con cualquiera de los dos, ¿sí? Y recuerden que Facebook le va a reservar, si usted quiere, o sea, experimentar con 25 dólares, Facebook le va a reservar esos 25 dólares y se los va a retener de la tarjeta, ¿sí? Hasta que la publicidad termine, le va a liberar esos fondos, ¿sí? No sé si me comprende eso, compañero. Sí, sí me comprendo. Y una última duda. Sí, adelante. Pienso que de la empresa no lo escuché bien, lo escucho como un poquito lejos. Si me puede repetir, por favor, la pregunta, si es tan amable. Perdón, lo que le quería comentar, si usted tiene que parte de la empresa, si usted tiene que la empresa es tan amable. Entonces, supongo que allá me van a hacer la campaña de marketing a través de Facebook Business. Será posible. Sí, solo que, o sea, si me puede volver a repetir, ahí va a disculpar, o sea, le escuché cortado, o sea, al principio. Disculpe. Ajá. ¿Ahorita sí me escucha? Sí, ahorita sí, sí. Tal vez si está... le comentaba, el departamento de marketing está en Guatemala, entonces, se supone que me van a liberar la campaña a través de Facebook Business para El Salvador. No sé si se puede hacer eso. Sí, vaya, el detalle es eso. Recuerde que Facebook le va a bloquear todas las tarjetas que no sean, o sea, si usted, por ejemplo, yo le recomiendo que si va a hacer publicidad, use su tarjeta personal, ¿sí? O que, o sea, es que no se puede hacer publicidad desde una tarjeta de otro país en otro país, ¿sí? Sino que, por ejemplo, si usted va a hacer la pauta publicitaria, usted ponga su propia tarjeta, ¿sí? Y ahí que se lo hagan, o sea, se lo contabilicen, ¿vea? No sé, o sea, tiene que haber una forma contable para hacer eso, correcto, ¿sí? Entonces, yo les digo, yo he tenido problemas con tarjetas de crédito, por ejemplo, Estados Unidos, ¿vea? Que tienen fondos y Facebook las rechaza, ¿sí? A veces te reserva, pero ya cuando te va a cobrar, te rechaza y te hace, o sea, te bloquea la cuenta, ¿sí? Entonces, tiene que ser una tarjeta del Salvador, aunque la empresa esté en otro país, tienes que hacer la manera de explicarles eso, ¿sí? que si querés hacer publicidad en El Salvador, tiene que ser el sistema financiero de El Salvador que va a dar, o sea, va a jalar los pagos, o sea, no va a jalar los pagos, sino que va a garantizar que eso sea, o sea, sea lo mejor, ¿sí? No sé si me comprende ese concepto. Sí, me comprendí totalmente, ¿no? Muchísimas gracias. Ok. Como les menciono, esto es de experimentar. Quítense el miedo, pierdanle, o sea, no le pierdan amor al dinero, sino que pierdanle, pierdanle el miedo con 25 dólares, ¿sí? Esos 25 dólares que, por ejemplo, que se compre un par de zapatos, que se compra algo innecesario, pruébenlo, ¿sí? Recuerden que marketing digital es inversión estratégica, inversión que va a tener una, o sea, un efecto, ¿sí? Entonces, lo que yo, lo que decía el compañero, ¿verdad? Identificamos el público, creamos el contenido con Canvas, luego creamos un anuncio que atraiga la atención, que esto lo pueden hacer con ChatGPT, vamos a ver si no sale por acá. Entonces, ustedes crean un usuario, ¿verdad? En esta página, gratuito, ¿sí? No pagan, ¿verdad? Tiene un, una, un uso gratuito, el chat, súper bueno, y se lo recomiendo. Como les digo, esto ya lo ocupan las empresas, muchas personas dicen, no, que la inteligencia artificial, eso, eso es malo, que eso nos va a quitar el trabajo. Cuando ustedes se están quejando, ya las empresas ya lo están ocupando, o sea, están haciendo cosas que ni se imaginan, ¿verdad? Con la inteligencia artificial, ¿verdad? Y ahorita, pues como les digo, no es bueno ni malo, sino que depende, si usted está cerrado, está bloqueado en su mente, el mercado no le va, o sea, no le va a dar dinero, ¿sí? Porque su, su bloqueo, pues, lo tiene ahí, ¿verdad? ¿Sí? Y eso tenemos que evolucionar en conciencia digital, y cambiar, ¿sí? De creencias y de conocimiento básico, ¿sí? Los leads, como les decía, generamos un prospecto, generamos un potencial cliente, ¿sí? Medimos y optimizamos, ¿verdad? ¿Sí? Eso como les digo, vamos a hacer algunos ejemplos, ¿verdad? Esto es solo una sesión de introducción todavía, y ajustamos, ¿sí? Yo puedo decir, mi hipótesis es que las personas de Guaymango, de Huachapán, las personas de San Miguel, van a comprar olchata, o van a comprar chocolate, ¿sí? Esa es mi hipótesis, ¿sí? Pero yo, al terminar la campaña, mi hipótesis va a cambiar, porque los datos me han dicho otra cosa, ¿sí? Recuerden que una cosa es mi hipótesis inicial de comercialización, que voy a probar en ADS, en la MetaSuite, y otra cosa es cuando finalizo, yo digo, en realidad el público que le aposté, no es mi público, estoy equivocado. Entonces, muchas personas miran el error, la equivocación como algo malo, no, la equivocación, nos ayuda a corregir, yo le digo, el mercado te da unas cachetadas de payaso, ordenate, porque si no vas a perder pistas, ¿sí? El mercado, les digo, es como un juez, él dicta, la sentencia dicta el veredicto, y usted decide si seguir con su ignorancia, su necedad, o seguir lo que dice el juez del mercado, ¿sí? o seguir lo que dice, ¿sí? Entonces, puede decir yo, por ejemplo, puede decir yo, yo creo que, o sea, puede decir, el mercado creo que lo que necesita es ropa de marca, por ejemplo, y el mercado te puede decir que, eso ya no se vende, ahí está ultra, hiper, mega saturado, según el TAN, el Sanderson, que es una medida digital, o una medida estratégica, que ocupan los inversionistas, la parte de, la gente de marketing, dice, no, no vale la pena invertir en San Salvador, entonces, en ese, en ese negocio, pero, si, si usted dice, lo que ahorita está dando dinero, es la comida callejera, que sea saludable, ah, entonces, eso, dice usted, no hay poca, o sea, yo no he visto un carretón todavía, que, que, que ofrezcan todo eso, comida más saludable, si usted va a la calle, ¿verdad? con el respeto y la estima que se merece, la comida, nada que ver, así se los digo, la comida, es muy, o sea, es la misma comida, las, las mismas recetas de hace 10 años, que son, nada que ver, armonizado con los cambios biológicos, de nuestra, infraestructura, energética, infraestructura química, que tenemos, entonces, el mercado ya cambió, como le digo, otros países, ya están en esa movida, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos que ver, qué es lo que quiere el mercado, qué es la nueva tendencia, qué es lo que se viene, y subirnos a ese nicho, ¿sí? Entonces, esto como les digo, por ejemplo, hace poco está habiendo las noticias, que van a montar, solo, solo imagínense, yo como les digo, me gusta ver, cómo se está moviendo el mercado, la microeconomía, y la macroeconomía, la microeconomía, es la que hacemos nosotros, ¿sí? Que compramos, que ganamos un sueldo, que hacemos negocios pequeños, pero la macroeconomía, siempre está conectado, con la microeconomía, entonces, ¿qué están haciendo en la macroeconomía, ¿sí? Entonces, dicen, y ya lo están construyendo, no es que dicen, no es una opinión infundada, sino que, un argumento sustentado, dicen, estamos construyendo, el mejor, centro logístico, para Honduras, El Salvador, y Guatemala, en Quetzaltepec, o Nejapa, Nejapa creo que, entonces, vamos a necesitar, especialistas, en estas áreas, vamos a necesitar, este personal, entonces digo yo, ajá, entonces, si, si alguien, validó al mercado, que va a ser un centro logístico, ¿qué quiere decir? Que usted puede hacer, un centro logístico, chiquito, ¿sí? Y eso, como le digo, no es algo que diga, ah, el profe, el profe, sí, le gusta soñar en grande, no, es simple, estadística, observación, hipótesis, si están montando un centro logístico grandote, yo digo, en mi colonia yo puedo poner un centro logístico de, por ejemplo, de frijoles, de arroz, de pañales, de concentrado, porque no sé si son, si hay animales ahí, ¿verdad? En las comunidades rurales, entonces, yo puedo replicar esa misma estrategia, en pequeño, porque alguien ya la va a validar en grande, en el próximo año, ¿sí? Entonces, yo me estoy anticipando al mercado, estoy estudiando qué es lo que se mueve, y como les digo, el dinero, si usted no lo visualiza en su mente, en su imaginación, en su espíritu emprendedor, no va a existir en lo físico, ¿sí? Muchas personas me dicen, profe, no hay trabajo, no hay dinero, la comida está cara, entonces, a veces, atraemos lo que llevamos por dentro, entonces, si yo estoy con muchas limitaciones, y ahí se cumple una de las máximas universales, de muchas tradiciones monásticas, y que las aplican en marketing, como la ley de siempre cosecha, la reciprocidad, el dharma, el karma de los, de los, de la India, y digo yo, wow, increíble, el poder de nuestros sentimientos, nuestras emociones, también atraen, las oportunidades de marketing, y yo digo, ajá, ahí hay un gran nicho de oportunidad, cómo miramos, qué vacíos hay en el mercado, ¿sí? Por ejemplo, ahorita, por ejemplo, que el dinero está un poco limitado, para algunas personas, que trabajan empleados públicos, privados, las personas de las empresas, usted puede hacer, combos, paquetitos, ¿sí? Imagínese que hace un combo, que lleve aceite, frijoles, y lleve verduras, y lo da a tres dólares, ¿sí? Haga un combo, le aseguro que más de alguien se lo va a comprar, porque es lo que el mercado quiere, no es lo que yo quiero, como Juan Antaro Stech, que es mi marca, de tecnología, en marketing, y en programación, entonces, ahí, hay dinero, ¿sí? Bueno, con eso, vamos finalizando, vamos por acá, haciendo una pequeña, una pequeña argumentación, y cuéntenos, compañera, Delmi Sánchez, con lo que aprendió ahora, tiene alguna pregunta, alguna sugerencia, y qué aprendió, ¿verdad? Cómo hacer dinero, cash, el día de mañana, con este conocimiento estructurado, o argumentos que se le brindaron, ¿sí? Adelante, Delmi, le escuchamos. Hola, compañera Delmi, ¿nos escucha? Creo que me está fallando el micrófono, compañera Mariela Hernández. Hola, hola, compañera Mariela, adelante. Hola, por aquí estoy. Sí. Pues yo lo que me ha llamado bastante la atención, es lo del marketing, Inbound, para qué se llama. Sí, Inbound, correcto. Ajá, por lo del proceso que, primero comienzan a atraer lo que es los clientes, perdón. Sí. luego en lo del convertir, después cerrar y delictar. Yo, cuando usted comenzó a explicar eso, solo me acordé de una pupusería nueva que han puesto aquí cerca donde vivo yo, que ellos venden las mismas pupusas, ¿verdad? Lo único que le han cambiado el nombre. A la pupusa de chicharrón con queso le han puesto la porqui, a la de ajo con queso le han puesto la de drácula. Sí. Y creo que a la de ayote con queso le han puesto la vegetariana y así le han cambiado nombre. Entonces siento que ellos, aunque sean las mismas pupusas que venden en todos los lugares, ¿verdad? Siento que ellos buscan llamar la atención. Y cambiándoles el nombre. Y quieras o no, a uno le llama la atención, ¿verdad? Porque no es común, digamos, escucharle que le pongan nombres así a las pupusas, ¿verdad? Entonces siento que es bastante interesante ese tema y pues para aplicarlo en la vida real, digamos, en la vida cotidiana, siento que beneficia bastante para conseguir lo que son más clientes y generar más ventas, ¿verdad? Y así generar más ganancias. Correcto. ¿En la publicidad? Eso. ¿Ya sabe cómo captar la atención en los primeros tres segundos o cuatro? Yo creo que ahí estaba distraída. Ah, Bueno, entonces le agradezco el argumento y como les digo, ¿verdad? Esto, trate la manera, ¿verdad? Hagan en su cuadernito de saberes, hagan un proceso, ¿sí? ¿Cómo captar la atención en los primeros tres segundos? A una persona, ¿sí? Recuerden que las personas en nuestra sociedad pues son bastante distraídos, son personas que, o sea, tienen diferentes dificultades de comunicación, limitantes de salud o limitantes de equilibrio físico, biológico, pero ustedes háganse esa pregunta, ¿cómo captar la atención? ¿Cómo aplico Inbound Marketing al terminar la clase? o en diferido ustedes vayan a Google, vayan a las herramientas digitales que les recomendé, ya sea Canva o GPT, y pónganle, ¿sí? Ejemplos de Inbound Marketing para vender tal producto de comida, para vender producto de servicio, producto de finanza. Entonces, como les digo, ahora el problema no es el, o sea, el problema no es la falta de conocimiento, sino que es la comprensión y la aplicación, del conocimiento. Muchas personas no comprenden el conocimiento, entonces por eso no le pueden sacar jugo, ¿sí? Incluso si ustedes leyeran un poquito, unos tres libros al, al mes o la semana, les digo, tendrían un ramillete de palabras súper robusto y cualquiera, rápido montan una campaña pulsitaria, ¿sí? Porque el conocimiento lo tienen bastante fresco, lo tienen ordenado, lo tienen claro, ¿sí? Alguien me decía, mi maestra publicista me decía, mira, tenés que aprender a comprender, a entender, a discernir y aplicar una estrategia de marketing, ¿sí? Tenés que aprender a, no le vendas a tráfico frío, venderle a tráfico tibio y tráfico caliente, y yo, guau, ¿y cómo aprendió eso? O sea, en internet, en TikTok, lo aprendí, dice, en 30 segundos, muchas personas critican TikTok, dice, no, que TikTok es una pérdida de tiempo, que los jóvenes aquí, que los jóvenes allá, muchas personas tienen argumentos infundados en marketing, yo les digo, eso es una tendencia, incluso es un modelo hasta casi que educativo, full en la India, aprendizaje con microlearning, un libro usted lo puede aprender en 30 segundos, ¿sí? y la inteligencia artificial hace eso, hace resúmenes con microlearning, recuerden que no es magia, les digo, es ingeniería, matemática y marketing digital, lo que hace diferente a las empresas, a los proyectos, a los colaboradores, y a las organizaciones, bueno, con eso finalizamos, sin antes agradecer su apoyo, su asistencia, y nos vemos el día de mañana en otra interesante clase, nos vemos, y pasen, y tengan una feliz noche, bendiciones. Buenas noches.